Bueno, vamos a hacer la carta del niño Jesús porque ya casi que se nos llegó diciembre Querido niño Jesús, antes que todo quiero agradecerte por todas las bendiciones que recibo este año También contarte que me maneje muy bien cuidando mi cabello, bueno, más o menos, bueno, dejemos así Bueno, recuerda que tengo un cabello muy rebelde y necesita de buenos productos, cosa que no tuve Es que con esta abundancia de escasez cometí unos pecaditos chiquiticos Aplicando lo que no debía Y el bolsillo que no colabora para hacer curry Y con tanta mascarilla casera, huelo más a comida que a perfume Con decirle, querido niño Jesús, que hasta el gato le hambre cuando me le acerco Vea niño Jesús, por favor, creo que merezco leer también rico Solo es que este cabello no se esponje cuando llueva Que cuando me levante los demás no se espanten creyendo que me hicieron un exorcismo Que mi cabello luzca cuando voy a salir así como cuando estoy en casa Que nadie quiera tocar mi cabello Que mis amigos me digan que me peinen cuando dore una hora peinándome Y que los productos, por favor, bajen de precio Y eso es todo, dulce Jesús mío, atentamente las pelucadas